Bueno, Bianca, ¿qué vamos a venir a hacer hoy? Hemos venido de excursión al Ministerio del Futuro y Deporte porque nos estamos preparando las oposiciones y hay un compañero, la DINI, que está trabajando aquí y nos va a enseñar las funciones que tiene y el Ministerio. Muy bien, vamos allá. Vamos allá. Una máquina para encuadernar, bueno, la diferencia es un poco que esta máquina requiere encuadernación en base a canutillos de plástico. ¡Gracias! Pues hace unos días fuimos al Ministerio de Cultura y Deporte a ver a Antonio Ales, que es un participante de la DINI que aprobó las oposiciones y lleva como 5 años trabajando en ese ministerio. Vale, Blanca, ¿y qué hicimos el día de la visita? Pues a Antonio nos estuvimos grabando y nos estuvimos haciendo preguntas y nos estuvo enseñando lo que hacía él y cuáles eran sus funciones. Vale, y de las preguntas que le hiciste, ¿cuál fue la que más te sorprendió? Pues la que más me sorprendió fue el traje que llevaba a medir así el coche oficial, de todo eso me parece muy rico, cuando lo dejó el coche oficial, pero no sé, todo en general, todo lo que hacía él, yo creo que se ponía y dice que se trababa hasta súper bien y a ver si ya pudimos hacer algo. Vale, ¿y Antonio Ales te dio algún consejo el día que hicimos la visita? Pues sí, dice que nos dijo que no nos pusiéramos nerviosos en el examen y que pusiéramos lo mejor posible y a ver si es bueno. Vale. Dentro de las instalaciones que nos enseñó Antonio Barrette en el Consejo Superior de Deportes, ¿cuál fue la que más te gustó? Me gustó la sala esta, que me preparaba la sala, sí, con la que había puntos y torneos. ¿La sala de reuniones? Sí, la sala de reuniones y una de las puestos de trabajo. Que también le pregunté lo de las nuevas tecnologías que había avanzado mucho, porque ya él antes tenía que pedir las vacaciones, por ejemplo, por papel, y ahora puede entrar en el interadio. Vale. Y también nos comentó que tenía que fichar cada vez que entraba al ministerio, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué opinas de eso? Pues que está bien, porque así por lo menos sabes lo que has trabajado y lo que no, porque realmente tú te tienes que quedar más horas, no puedes, porque la administración de la administración no puede, entonces por fichar que eso es a la hora que has entrado y a la hora en la que has salido. Vale. Has mencionado antes lo del coche oficial, que es el coche que lleva a Antonio a poder realizar las cuestiones externas, como entregar paquetes o cartas, ¿no? ¿Fue lo que más te gustó? Sí. ¿Crees que a los otros compañeros también les podría gustar lo mismo? Yo creo que sí, pero si no es un coche oficial, pues también hay que aprender a moverse, a orientarse, porque realmente es una de las funciones que se pone en el temario. No todos los ministerios, no sé si todos tendrán coche oficial. Es lo que no sé, igual que con el traje de mi vida, eso a lo mejor a algunos te lo piden, a otros que te lo piden, no lo sé. Vale. Y por último, ¿qué sensaciones te llevaste el día de la visita? Pues me encantó y sobre todo, con el que Antonio lo practicó súper bien y a mí me encantó. Me gustó mucho y creo que las funciones son muy fáciles y cualquiera que nos estemos preparando las exposiciones, creo que lo vamos a hacer igual que él. Vale. Igual que bien. Muchísimas gracias, Antonio. Saluda a tus compañeros. Un saludo y gracias a Antonio por enseñar todos los ministerios. Si quiere que pueda un día que nos cuente también la experiencia. Perfecto. Gracias. Que te voy a llevar traje y un extremado. Y lo de los correos para llevarlos a cada día de dicho plan. Vale. Un coche oficial le lleva a los sitios que él necesite, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Te gustaron las instalaciones del centro? Sí. Vale. ¿Y qué consejo nos dio, Antonio? Eh... El consejo es para, bueno, preparar las... Vale. Estudiar mucho, ¿no? Sí. Y practicamos más. Vale.